y saca otra vez Girón McTominay, pica Bruno y por adentro va Highland y por afuera pide Garnacho Bruno, va Garnacho, va Garnacho pelota para Garnacho, centros a Highland está, salvo justo en el camisa Hume, rebote Rashford otro rebote y otra vez Rashford de frente a Dalot Dalot a la arco ¡Gol! 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 del Manchester United lo hizo Diogo Dalot 21 minutos de primer tiempo se abre el marcador arriba los Red Devils lo hizo Dalot, 1 para el United 0 para Wigan el portugués Diogo Dalot el gol y hablábamos de la posibilidad cuando le queda alguien para rematar de afuera habilitado, estaba Garnacho pedía posición alentada Morrison, pero era el que terminaba habilitando y después de un par de intentos de Rashford termina encontrando el pase hacia atrás y el pase hacia atrás otra de las cosas de las que hablábamos la presión tiene que ser de todas las líneas y hacia adelante nadie presionó ese pase de Dalot todos retrocedieron para tratar de justamente tapar el disparo de Rashford y terminó teniendo la oportunidad el lateral portugués que bien abrió el pie entre muchos jugadores de Wigan termina encontrando la posibilidad de que la pelota termine en el fondo de la red puño apretado para el United y le quedó Anthony que lo vio solo a Garnacho y Garnacho ante Conor Bradley a complicarlo va Garnacho volvió Elliot ahí está Anthony gira con derecha gol del Manchester United finales de suspenso finales cerrados ha tenido esta instancia de cuartos y Anthony con su desahogo lo que estaba esperando el brasileño desde hacía mucho tiempo este desahogo en el Trafford con un gol importante con un gol clave Marcelo que establece el 2 contra 2 en el clásico de Inglaterra el rebote le termina favoreciendo a Anthony era más por acción individual que por elaboración colectiva lo del Manchester ya en este tramo del partido rodeado de mucha gente de color blanco y verde se la rebusca para controlar girar sorpresivamente ante la presencia de Hondo muy bueno este gire del brasileño metió el derechazo se aleja cada vez más que se acerca la pelota que el ejerce le mete contra el palo izquierdo al arquero del Liverpool y el 2 a 2 bueno ahí para más vamos a ver si ahora recompone la línea de 4 ¿no? Ten Hag porque se había quedado con Dalot Maguire y Lissandro Martínez United vuelve a jugar el jueves por Premier allí va Luxo y ya estará Onana perdió Camerún contra Nigeria 2 a 0 buen toque para la corrida de Anthony el pase para Bruno ¡Gol! 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 victoria por ahora Bruno Fernández el portugués no perdonó de Semba y no y clavó el primero allí en Rodney Paré quiere desfilar el Manchester United con la sonrisa de Bruno Fernández le gana al Newport County 1 a 0 bueno primer remate al arco del United mira vos yo creo que está adelantado ¿sí? apenas pero yo creo que está en offside cuando cuando profundiza Anthony recordemos que aquí no hay bar bien Bruno corporalmente que bien Bruno como él se ubica para que el toque sea de primera acá esta devolución es fantástica parecía apenas adelantado Anthony él después ejecuta el centro atrás y la definición de derecha de Bruno es perfecta hay un jugador que no falta nunca para Ten Hag es Bruno Fernández si alguien aprovecha esto el centro de Simicas va Virgil ganaba Scott McTominay en dos se la deja Jajar Vigelio Robodia no se va Garnacho y acompaña a Dialó y la mesa parece servida para el cuarto Garnacho Dialó con la zurda Dialó Amal del Manchester United se lo sirvió Garnacho a Mar a Dialó Amar a Dialó Amar a Dialó en Old Trafford Amar al joven Marfirenio señalado señalado Amar a Dialó se llama esta película que tiene el Manchester United en semifinales de la FA Cup para ponerlo en un cuadrito el contraataque porque él la roba Dialó dos contra uno Garnacho parecía que se iba a jugar la individual el retroceso de Bradley y Dialó con este disparo cruzado bien ajustado contra el palo izquierdo del arquero la pelota que entra lenta despacito pero bien ahí en el rinconcito de abajo y el 4 a 3 para el equipo de Ten Hag había entrado bien habíamos hablado Dialó también conversábamos algo que el más importante había sido me parece en el ataque este hombre Garnacho se la entregó bien y la expulsión de Amar ¿no? Alot Tommy Meino y hay espacio para que salga Bruno hay tiempo para Fernández jugó simple y bien con Meino de Kobe para Marcus Rashford por el medio está Fernández y abierto por aquel costado el temible Garnacho Garnacho cara a cara convirtió el paso a Juan Pisaca le llegó a Bruno Bruno para Meino ¡Bol! ¡Golazo! ¡Lol! del Manchester United un buen trago de fútbol para Ten Hag un buen trago de fútbol para el Manchester United se juntó el equipo de Ten Hag el Manchester unido en ataque combinando para que Meino si Meino Kobe le dé el pase a la red doble doble de Kobe celestial victoria por ahora el United en Wembley le gana el City 2 a 0 un golazo un golazo porque comienza desde los pies de Bruno con Meino en la mitad de la cancha y desde ahí la interpretación y la buena lectura del cambio de orientación de Rashford para un Garnacho que estaba totalmente desplegado sobre la derecha alejándose de la marca el pase al medio Bruno y la continuidad de la jugada para un Meino que de a poquito se fue incorporando en la situación ofensiva la definición de la jugada